¡Ging! ¡Ging, ging! ¡Ging! Creo que es la UPA ¿Dónde saltamos? ¿Aquí otra vez? ¡Aquí! Yo me tiré yo por el medio ¡Veamos, veamos! ¡Pue&eessa! A ver si pide alguna que esté lloviendo, que esté lloviendo, para que veas. Saltamos ya, que dejemos subante posible. Salta, salta. Vamos a estas casas de aquí, de laterales, de la izquierda, que son dos largas. Mira, que hay aquí gente, eh. ¿Cómo si he matado a alguien? ¿Y si le he tirado? Arriba, a la derecha te sale. ¿Pero cómo se...? Abajo te indica, en azul, que le has tumbado. ¿En azul es que le he tumbado? ¿Y en qué color es que le he matado? Te sale el número de muertes cuando lo has matado. Hostia, me viene uno con escopeta. ¡Joder! Joder, ¿por qué? Mejor que me quedo un tiro. Oye, una acá. Que no se muere el gilipollas, ¿esto qué pasa? Uff, tengo una aquí. Uff, tengo una aquí. Mira, tío, es que no me entero de cuándo me disparan ni de dónde. Me viene. Tiene un gilipollas. Vale, que no se muere el gilipollas. Oye, que no se muere. Abre él. Tengo gente aquí Muerto Ya salió el compañero el otro Muerto Tengo uno pa' aquí, pa'l fondo Ya lo Muerto Chaleco de los y eso tiene No lo sé Sí Falta solo el casco de nivel 2 Me falta No tienen casco esta gente Yo creo que no los hemos ventilado todos ya, ¿no? Puede ser Mochila del 3 tengo Casco me hace falta Tenemos coche ahí Hombre, tú date cuenta que esto está en beta, tío Tienen que mejorarlo una barbaridad Tengo las gafas de visión nocturna Las tienes Sí ¿Y cómo son? A ver No lo sé cómo se entienden y cómo Es que ahí se encuentran unas pilas ¿Qué es esto? A un puto gorro A ver Suéltala No tiene casco, ¿eh? Eh, toma No lo veo ¿No lo has soltado? Ah, no, no lo has soltado No hago mucho laje al inventario A la izquierda, en el cuadradito lo tienes que soltar Sí, sí sé hacerlo Y estas de ahora Ah, pues decían No ¿Estos son unas gafas de sol o son? ¿Son de visión nocturna? Decían también que estaban trabajando en primera persona Este Sí Bueno, que trabajan primero la tercera y luego ya Claro Pues decían que lo estaban mirando ya No tengo balas ni de la pistola ni del M16 ¿De qué balas usas? Toma No lo sé Es que no sé De la M16 Tengo 150 Toma, te doy Es automática aquí el M16 ¿O te pasa? Es automática aquí Sí Yo lo que no tengo son de AK Del 7 No llevo yo ¿Qué llevas tú? Que no, que no llevo No tengo casco, macho ¿Y los sonidos qué te parecen? No, me gustan los sonidos de cuando te disparan y todo eso El ambiente sí, pero yo cuando me disparan no me entero Estaba luteando y he visto que me he bajado a la vida Y digo, me cago en 10 y me tenía que meter en una casa Ah, entonces te ha disparado con un silenciado Cuando no te enteras es que te ha disparado Ah, pues a lo mejor Sí, a mí también eso me ha pasado Pero es porque tiene arma silenciada, macho Cuando es silenciado no te enteras Ya te lo digo hoy Porque me ha pasado a mí Me disparaban desde tomar por culo con un franco Y me daba Y digo, coño Mira, tienes aquí una Vector Ah, voy con la Voy con la M16 escopeta La Vector es muy buena, eh No hay casco M16 Pues me voy a coger la NP5 Que por lo menos tengo mala La NP5 yo creo que la van a meter en el culo también Yo creo que al final acabarán metiendo Porque esa arma es Bastante icónica Irán metiendo poco a poco cosas Para que no metan todo de golpe Hombre, de gráficos no está mal, ¿no? No, de gráficos está muy bien Vale, ya voy entero del nivel 2 A mí me hace falta un casco, si ves Por ahí un casco Aquí Vale, vale Y balas de laca No, la he tirado No, coño He cogido lo que no quería Y arma de AK Hay AK ahí, eh Hay AK, pero no hay balas Ah, las has cogido tú Vale No Que no hay balas Ah, bueno, entonces Ah, mira, es que hay dos cadáveres aquí Pues estos tienen que tener cosas Mira, vindas Una venda Mira, balas de laca Pues voy a coger el AK ¿La coges tú todas? Sí Suelto la MP5, ¿vale? Vale ¿La coges tú? ¿La quieres tú? No ¿Y puntos tienes rojos y esas cosas? Sí Suelto aquí la... Suelto aquí la... Suelto punto rojo ¿Culata? ¿Te hace falta? Eh, sí Creo Aquí una... Arriba una M4 Ah, es que... El M4, no la M16 esta No, pero la M16 también es automática Yo la he cogido Toma, la culata Voy a poner Disparo Out Normal En la AK Me acoche por ese Le he apagado Le he dado Le he dado la primera, ¿eh? Se ha parado Se ha parado, ¿eh? Sí Subo yo por montaña Cuidado, ¿eh? Y yo por el otro lado subo, entonces Ten cuidado que detrás de los árboles te pueden dar, ¿eh? Que es un... Es muy difícil cubrirte detrás de los árboles Sí, como sea poco estrecho Ah, lo veo ¿Dónde están? Detrás de un árbol, ¿no? Ah, lo veo Salmente como una casa... Muy clarita que hay Como una torre Hay uno para allí, para el fondo, también Ah, que está aquí en el pueblo En esta torre De aquí Ah, de ahí arriba Sí Está abajo, lo estoy viendo Se va a meter a la torre, yo creo Vale, que yo lo tengo por detrás A mí no me espera Aguántale Aguántale En esta torre están... Sube, ¿eh? Buena, buena ¿Ha caído de golpe? Sí Muy buena Qué rápida de desaparecido el muerto Por cuatro Por cuatro, por dos para ti Guay Mira, casco del tres ¿El Z-28 es un frango tirador? ¿Puede ser? Sí Es como la mini, un estilo ¿Puede ser alguna bala del...? ¿De cuál? Del siete ¿La por dos dónde está? Ah, vale, la tengo ya ¡Eh! ¡Se disparan! Cuidado, cuidado Desde la caseta de... Tres... Trescientos cuarenta No me he traído la casa No me curo, ¿eh? Cabrón, se asoma ahí Está ahí en la ventana ¿En la caseta de...? En esta caseta Ah, lo veo, lo veo ¿Has matado? Sí Cuidado, que queda otro Está ahí al fondo Viene ahí al fondo Ha tirado una granada Ha tirado de humo, el tonto Está aquí, está aquí, en Mila Oye, está aquí Buena, buena, macho Me ha reventado Te lo hemos metido Tiene una por cuatro para mí ¿A qué botón se cambia la mira larga? Eh... Control V Una por ocho Aquí tienes una por cuatro para ti Tengo, tengo, tengo Tengo Tiene esto otra acá ¿Qué arma tiene? ¿Tiene de franco? Eh... No lo sé A ver... No Voy a tirar Bueno, ya tengo balas Para dar y regalar ¿Te has matado algo? No Mira, luego abajo Ah, bueno Vanales de cinco si me faltan, eh Tiro lo gráfica Mira, a la Q Marcas al enemigo, ¿lo ves? ¿Quieres balar de cinco? Espérate que no me deja poner aquí Ahora ¿Quieres balar de cinco? Vale Toma Eh... ¿80? No, 89 Me ha salido 89 ¿Dónde está? Otro ganado Tres ganadas tiene este Casco del tres Quedan trece, eh Sí Se está levantando aire ¿No has visto cómo se levanta aire? Sí Oye, me gusta más la otra casa que tiene tejado, tío Vamos, a la otra Me voy a la otra Y están más dentro Ah, pero están fuera, puede ser No, vale No, ellos están dentro Esta dices que te gusta Sí Tenemos que ir para allá, tío ¿No has visto las partículas de los árboles? Otra granada, ¿la coges? Yo tengo muchas Tengo siete Tengo una buena No, me he tirado sin querer Vámonos para allá Vigilaría un poco espalda que no nos vengan Mira, hay un coche allá arriba en la torre, aquella Sí No me gusta, eh Allí va a haber gente Lo que no se inclina Eso todavía no tienen que meter Tienen que meter muchas cosas No tiene melee tampoco No, no das puñetazos O sea, le falta mucho al juego Vamos, los árboles se mueven Hay que ir a la torre esa, eh No, es más para acá Vamos a la torre Es que hay que ir para allá, yo creo, eh No, para allí no es Salimos de zona Joder, si la línea me indica para acá Ah, bueno Desde tu punto, sí Sí, desde tu punto, sí Mira Eh, mira Para aquí, para aquí ¿Dónde? Aquí disparan Te disparan aquí, tío No Yo no veo nadie Yo estoy avanzando Voy pa' ti Ese edificio alto Yo creo que deberíamos de irnos a la zona, tío Yo estaba en el comercio este Se puede tumbar aquí, ¿no? Sí ¿Qué chaleco es este? ¿Qué chaleco es este? Vale, tengo que dar por cuatro puestos ¿Esa casa está adentro? Sí Pues voy pa' allá Otra granada Ojalá coge No me deja No me deja cogerla Eh ¿Qué? Un tío ¿Dónde? Me ha tirado, soy gilipollas, tío Me he caído, tío De una puta mierda Ah, y me salgo encima de la partida Toma por culo Ah, fallo, tío Tengo nueve Me he caído Me he caído Y además se me ha quedado parado el muñeco No me he disparado al caer Pues solo era ese encima Pues mía que le he visto de lejos Es que la mirilla no me ha dejado apuntar ahí ni nada Ese es el que disparaba antes Bueno, ¿y cómo te has caído? Si tenéis ahí el tejado Ah, has ido a apuntar más adelante y está... No, he saltado al borde del tejado y me he saltado afuera Pues si a mí me ha dejado saltar al borde del tejado y no me he quedado para abajo Bueno, queda un poco ya Mira, mira, uno ahí arriba No sale bonito No sale A guay No entorbaño No sale No sale No sale No sale Claro, está allá arriba. Muertos. Los he matado. Han matado a los dos. A los dos que habían matado a uno, iban a lootear. Me los he cagado. ¿Cuánto has hecho Rubén? Ocho. Ocho, ocho de igual hora yo. Es más fácil a que sí que el pulje esto. Sí. Sí, y me he cargado casi todo con la escopeta. Hombre, luego a lo mejor si entra gente a jugar del PUP va a ser otro nivel esto, eh. No, claro que entre gente del PUP aquí. Cuando salga el juego... Bueno. O a lo mejor es el diferente de internet, las diferencias que hay. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Voy a disparar. Me han visto. Y aquí tengo a uno. No, no. No, no. Me ha tirado fuera. Me ha matado. Me ha matado, tío. Me lo he jugado mucho. ¡Gracias!